Finalmente, queremos también felicitar al gobierno venezolano por la medida que tomó de sacar el principal instrumento que tenía la conspiración oligárquica, fascista, financiera, bancaria, nacional e internacional contra el proceso, que era la utilización del billete de 100. Fue una buena medida sacar ese billete de 100 de circulación porque era el principal instrumento que estaban usando en las fronteras del país y para sacarlo de Venezuela. Ahora, son muchos las mafias que han quedado con toneladas de billete de 100 en sus manos. Son muchos los corruptos que han quedado con grandes almacenes de billetes en sus manos. Pero esta medida no es suficiente. Esta medida tiene que estar acompañada de otras medidas que, en forma definitiva, ayuden al proceso a avanzar en su profundización. Por ejemplo, está demostrado que la banca internacional y nacional tenía las manos metidas dentro de toda esta manipulación bancaria. Pero entonces, ¿qué medidas se va a tomar contra esa banca que está en descuida en esa conspiración? ¿O no hay ninguna medida contra ello? Hay que ver hasta dónde elementos internos en el proceso venezolano estaban comprometidos, o están comprometidos también con esa conspiración contra el proceso bolivariano. Hay que tomar medidas también contra esos sectores. En ese sentido, el partido lanza con mayor fuerza la necesidad de que esa banca, ese capital financiero que está participando de esa conspiración contra el proceso bolivariano, sea objeto de su nacionalización. Es la única forma que el proceso puede ir desfrazando esos obstáculos, esos tentáculos de poder de la burguesía reaccionaria contrarrevolucionaria en el país e iniciar ese proceso de construcción de nuevas bases económicas. Nosotros necesitamos urgentemente empezar un proceso de nacionalización de la banca y paralelo a ello, industrialización del país. Ningún país en el mundo ha logrado importantes avances de desarrollo, golpear las políticas de hambre, de miseria de esos países, sino crea una poderosa industria transformadora. Y eso tiene que empezar por la construcción de una base industrial de maquinaria pesada, en primer lugar, para no estar dependiendo de las grandes transnacionales. Eso significa que hay necesidad de construir grandes centros agroindustriales que satisfagan las necesidades de nuestro pueblo. En ese sentido, no basta sembrar en el techo del apartamento, no basta sembrar un conujito más. Eso es muy importante, porque además le enseña a nuestro pueblo la cultura de producir, del trabajo, etcétera. Pero lo más importante es que la ciencia, la tecnología, nuestras grandes capacidades que tenemos sean utilizadas para la construcción de esa gran industria transformadora, de una agricultura con grandes centros agroindustriales que satisfaga las necesidades alimentarias y de exportación de nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.